La situación es principalmente que los desagües principales que tiene para que no nos ahoguemos cuando llueve tanto, están todos tapados, árboles en el medio del zanjón, y eso obstruye la basura que la gente misma tira, que no es un poquito cuidado. Lo que yo ando teniendo miedo es que volvamos a tener una tormenta, está denunciado, y nos ahoguemos todo. Y me cuesta. Lo principal es que deje correr el agua normalmente, sacar los árboles plantados que en el medio del zanjón. Hay un gancho cortado para que un árbol, un árbol así, que eso va a trabar toda la basura y nos va a ahogar, lamentablemente. Es así. Casi cuando empieza a lloverse, junta todo el agua y toda esta gente corre el riesgo, lo mismo. Eso es lo que nos dan cuenta, que la basura, los árboles que nacen dentro del zanjón, nadie lo limpia, ni nadie cría. ¿Cuál es la comunicación que tienen, cuál es el diálogo que tienen con los municipales? Ninguno, lamentablemente ninguno. He ido a todos lados. Sí, 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 ya lo vamos a hacer, pero nunca. Así que hay que seguir esperando y a ver qué es lo que pasa con las siguientes lluvias.